Eres todo y mucho más de lo que habías soñado No creo que haya otra igual que a ti se compare Me faltarían palabras para expresarte Lo que tú y yo vivimos y que el mundo se enteró Que ya no veabas, eso nadie te lo creería Para que te engañas y mi cabeza buscar enredar O sea tan cruel con él, no mereces que lo engañes Que le fijas, soy aquel que nunca podrás negar Nunca Tú sabes que lo tienes todo, contigo nadie se compara Has sido y siempre serás, lo mejor de mis días, mis noches y aquellas madrugadas Tú sabes que lo tienes todo, contigo nadie se compara No echemos más leña al pueblo, no vale la pena discutir por tantas pendejadas Tú sabes que lo tienes todo, contigo nadie se compara Que no te merezco, que no te confundo Tantas cosas que dicen de fin, eso no lo entiendo Tú sabes que lo tienes todo, contigo nadie se compara Tú sabes que lo tienes todo, contigo nadie se compara Sí Mírame de frente, no escondas la cara Cuando comíamos y dejábamos Cuando comíamos y dejábamos A eso no se le da mente Cuidado Pa' que le botas corriente No puedo cambiar la dirección del viento Pero se ajusta en mi pelo para llegar a mi destino A eso no se le da mente Pa' que le botas corriente Todos encontrarían su vida mucho más interesante Si dejarán de compararse conmigo A eso no se le da mente Pa' que le botas corriente Dale pa' allá A eso no se le da mente Pa' que le botas corriente El Richie, madre Repartiendo su A eso no se le da mente Pa' que le botas La verdad es que le botas corriente A eso no se le da mente Pa' que le botas, la mente Pa' que le botas corriente Gracias por ver el video.